Call me, I'll be online, say it's gonna be fine, don't you worry about life Baby, I'm going for tonight, say I'll be back in new time Esto es lo que hay, esto es lo que viene, esto es lo que va, esto es lo que da, esto es mi verdad Esto es lo que hay, esto es lo que viene, esto es mi verdad, cuéntame la tuya, sé que te lo so, dale bulla, dale bulla Subtitulado por Jnkoil